Destino a 300 metros Estamos que vamos a llegar ya Aquí hay una banda de animales salvajes Su destino Sí, afloja aquí ¡Bieeeen! ¡Bieeeen! ¿Ya hemos llegado? ¿Ya hemos llegado? ¿Por qué quieres poner? Vamos a poner aquí el cartel ¿En dónde está? ¿En dónde está la casa salvaje? Ahora dentro está ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Ahora, ya juega! ¡Mamma mia, loco! Señores, meteros los coches. Espectáculo de Perseida y luna llena. Pero no. Tormenta veraniega. Empezamos a tener encima. Vibran los coches. Estamos refugio en el coche. No. 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Horizontal, está ahora mismo. Ya irá subiendo. Gracias por ver el video. Vamos a tensar esta un poquito. Lo acabamos de echar, se ha levantado un poquito de aire. Lo acabamos de echar la otra. Estamos pescando con un cierre, un poquito de fluminos, una pojita, 5 metros de altura, unos 7 metros de fondo, allí la boya. Vamos a ver si se va a secar con un pez. Vamos a ver. 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 ¿Le pica el chef? Vamos a ver. 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 Tienes un pechetín. ¡Suscríbete! 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 Esto me iba a estar soltado, tío. Otra que daba el peces sobrado, que vente. Estás entrando ya peces buenos. He perdido tres ahora mismo. Tanto reventa. ¿Puedo ponerla allí? ¿Puedo poner dos picas? ¿Han encalado? ¿Qué va a dar? ¿Si no hay una pica? Lo que está dentro de la casa es de puta madre, pero... Llega alivio quitarte las zapatillas. Ponte calcetines. Estoy de puta madre. ¿Calcetines y qué? ¿Y las palagatas estas? Que se te meten con los chinillos, pero no te molestan con las calcetines. Antes que tenías los pies... ¡Oh, el sollado! ¿Y la estás metiendo en el agua? Sí, sí, sí. Tienes piedrecitas, pero no te molestan con las calcetines. Y cuanto más gordo, mejor. Sí, claro, lo de cuello huerto. ¿Perdad, Rosa? Esto de aquí está arriba. No, mire, yo muchas veces he hecho carcetines de cordas, porque... Por si la noche... Se presenta fresquita. Cuéntame, te echa ya la caña. ¿Eh? Te echa la caña ya. Acá ha caído. No, esa. Que están ahí. Esta parece bastante más chica que la otra, vamos a ver. Esa es la que da el peso. No, la otra era un trastado, realmente. Ah, un trastado de dos kilos. Que para como está el patio... No me digas que está soltado, tío. ¿Qué pasa, tío? ¡Suscríbete! ¡Gracias! ¡Suscríbete! 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 e e e e e e